Todos temas muy interesantes. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gusto estar con vos. Después te voy a presentar las quejas sobre la conductora. Claro que me reemplazó la semana pasada. ¿Cómo estuvo? ¿Se portó bien? Estuvo bien. Me dijo, no, no creo que vuelva este muchacho. Qué lástima. Muchas ganas no dan cuando uno está de vacaciones, volver. Pero bueno, hay que volver y aquí estamos. A parte de hacer lo que te gusta y lo que es tu vacación y tu formación. Ya pica. Los últimos días como que pican, ¿viste? Sí, sí, sí. Como que te dan ganas de... Incluso uno está con ese ojo crítico aún en vacaciones y como que ya le da ganitas comenzar a... Bueno, uno con el correo, con el teléfono, entras y chumeas como viene todo. No, te llegan, ¿viste? Por preferencias en YouTube las notas que venían desde aquí, desde los chicos. Así que estuve al tanto de lo que estaba ocurriendo en Pinamar. Y es mucho. Y el pionero que tiene muchas novedades, como vemos allí en pantalla, la tapa para este fin de semana. Con la salvedad de que nosotros estamos saliendo los viernes. Claro. Estamos anticipando, les real anticipo para Telpín y su teleaudiencia, esto que tiene que ver que todavía no... No salió, no está en la calle. Es inédito. Yo dije recién, salió a la calle, ya está en la calle, ya está prácticamente en la calle. Pero no dijiste que calle, o sea que la gente... Claro. Búsquelo, tranquilo. Corriente y Florida. Ya va a aparecer. Ya va a llegar. Como siempre, la posibilidad que siempre nos marca de pasar a la gente por el local y retirar los números. Por supuesto. Bueno, tenemos como siempre un equilibrio en la tapa conformado por títulos que son, uno de color, otro institucional y otro que tiene que ver con nuestra actualidad. Bueno, hay uno que es el de Unzipar. Unzipar, se puede decir, es uno de los festivales que hace que se dirija también Pinamar como un destino al que podemos calificar de un polo cinematográfico. Máxime ahora en que los pibes tuvieron la oportunidad de acceder a hacer su propia producción con un teléfono celular y con una intensificación de este mensaje. Algo que se le reclamaba también a Pantalla Pinamar y que nunca asaltó. Pero bueno, dos variantes. Hay realizadores aquí en Pinamar, que tendrían que tener... Bueno, quedó muy en la ambigüedad la continuidad del Pantalla Pinamar, pero bueno, en sus 11 años nunca se le dio la oportunidad a productores locales, que hay muchos y bueno. Yo reclamé dos cosas en su momento a Carlos Morelli. Una era la inserción, porque acá había dos actividades que tenían que ver con producciones cinematográficas. Una estaba promovida desde la misma Secretaría de Turismo, otra gestión por supuesto, y otra desde una escuela. O sea, ¿por qué no le cabía a esos chicos? El Inca maneja una escuela, un instituto, los puede invitar a que hagan un pequeño curso. Y por el otro lado también pedí la capacitación de los periodistas que quisieran hacerlo. Para tener otro parámetro, más allá de lo sensorial, de decir me gustó o no me gustó, tiene el lindo final o es mi actriz preferida, trabajar un poco también en cómo evaluar una producción de ese tipo. Bueno, parece ser que ahora el UNSIPAR va a hacer ese acercamiento que en su momento no hizo Pantalla. ¿Reemplazará el UNSIPAR al Pantalla Pinamar? No, no creo. No, ¿no? No, no creo. Nosotros, por ejemplo, hace un rato venía pensando, no podemos evaluar cuál es el éxito. El éxito para mí está en poder cumplir con los objetivos que vos te trazás. Al principio cuando venía Pantalla la gente se acercaba, pensaba que era la alfombra roja de Broadway. Nada que ver, es otra cosa. Y en este caso es mucho más artesanal. De golpe, los dos o tres cafés que hay alrededor del Teatro de la Torre, es como que cambian sus habitudes. Sí, claro. Y ves otro clima. Sí, tal cual. De fanáticos o de entusiastas o de realizadores o seguidores. Cobra vida la venida al show, ¿no? Y de otra forma, ¿no? Punto para esto, para lo que tiene que ver con el municipal y el entusiasmo que tuvieron los organizadores. Y durante esta semana, en donde está en el frente de ruta, donde está la delegación municipal de General Madariaga, se realizó una reunión. El convocante en este caso fue el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Morea, quien vino a responder, se puede decir, ante la inquietud de concejales y mandatarios de los tres partidos vecinos. Esto es General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar, para ver la posibilidad de desembarco de la universidad aquí en nuestra región. Tiene que ver con la posibilidad de, no solamente de traer carreras, sino también con empezar a trabajar en hacer relevamientos, en tener presencia de profesionales y conocer, qué sé yo, el tema del agua, el tema del mar, no sé. Para vos es un detalle menor o no menor que los intendentes de Gesell y Pinamar no hayan asistido. No, para mí es un detalle, o sea, va a ser menor o mayor en función del compromiso. Claro, por eso. Lo que me llama mucho la atención es que no haya un seguimiento de prensa como para decir, pasó esto. El otro día, por ejemplo, hizo una reunión FEGRA, muy importante a nivel nacional, había intendentes, no pudo ir, fue el secretario de Turismo, dejó al director de Turismo, pero no se emitió ningún documento para saber si alguno de los representantes pinamarense levantó la mano y dijeron... Claro, para ver qué pasó en una tan importante reunión. Claro, o para decir, está todo bien. Claro, o está todo mal. O está todo mal, pero eso no lo dicen. Tercer título de etapa es el que tiene que ver con una cuestión. Estuvimos hablando con el abogado, con el doctor Claudio Munafó, acerca del vínculo que tiene la municipalidad con la terminal de micros. El primer contacto, la primera concesión, se hizo en el 2001. Bueno, desde esa época hasta ahora, el valor del canon es fijo y en pesos, 55 mil pesos por año. Si dividís por 12, te da más o menos lo que puede equiparar con cada mes. Pero, ¿qué pasa? Si uno repasa todas las concesiones que hay, están todas normadas o tienen un vínculo con el módulo. Claro, este no. Ya sea, este no. Un costo bastante irrisorio, ¿no? Para tratarse de una terminal que maneja movimiento, sobre todo en verano, ¿no? Lo que tiene que rendirle esta empresa concesionaria a la municipalidad es la bajada de barrera o golpe de dársela, o como le quieran llamar. Lo hace luego de una declaración jurada. Le pregunto al abogado que tendría que estar con el tema de los intereses de la municipalidad, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo no tengo, yo no tengo cómo contrastar? O sea, vos traes un papel, me decís entraron 10 micros, toma, esta es tu plata. Cuando lo ideal sería, por ejemplo, que fueran las empresas las que me permiten a mí un informe y por el otro lado el concesionario. Ahí cotejo los dos y digo, o falta o sobra o nos equivocamos o está todo bien. Pero acá es simplemente con lo que presenta la empresa adjudicataria, nada más. Es esto, pasaron 10 micros, bueno, listo. Entonces, lo que uno se plantea desde el punto de vista periodístico es cómo surge esta noticia. Esta noticia surge porque dentro del ámbito de lo que es el gabinete se está hablando de revés de la situación. Si se aplicara el módulo sería aproximadamente 450 mil pesos por año y no los 55 que estábamos hablando al principio. Lo que para un Estado que está siempre detrás de mejorar su presupuesto, su recaudación, sería de singular importancia. Es un tema muy interesante, para adentrarse. O sea, legalmente el concesionario está protegido porque es así, viene la época altier y todo esto. Pero a lo mejor se puede rever, teniendo en cuenta también que son 20 años. El 2020 se acaba la concesión y ver cómo va a seguir todo esto. Qué mejor que crear una atmósfera que equipare un poco las cosas para ambas partes. Claro, y que beneficie a todos los vecinos con una entrada de dinero al erario municipal bastante más importante que 50 mil pesos. Así es. Así que vamos a ver cómo sigue. Buenísimo. Gracias, Raúl. A ustedes. Como siempre. No, por favor, un gusto. Un tema muy interesante, el tema de los contratos de locación que pululan en todos los municipios de la República Argentina.